Tu belleza natural Cuando amanece me cambia la vida Algo que no puedo ni explicar Son tus palabras que me dominan Me subo al cielo para amarte Tu conexión es esencial A mi vida entera A mi vida Este corazón que nadie manda No funciona si no es contigo Nos conectamos enseguida al palpitar Cambio ritmo y respiro por ti Tu me das esa paz Que nadie me pudo dar Siento que vuelo Hacia ti despido Tu me das esa paz Que nadie me pudo dar Siento que vuelo Hacia ti despego Siempre te sueño Todos los días Y claro El corazón que nadie manda No funciona si no es contigo Nos conectamos enseguida al palpitar Cambio ritmo y respiro por ti Tú me das esa paz Que nadie me pudo dar Siento que no es contigo Siento que vuelo Lo importante Tú no es cosa de antes Enamorarte Pregunto cómo no voy a amarte Pues tu belleza natural Cuando amanece me cambia la vida Algo que no puedo ni explicar Son tus palabras que me dominan Me subo al cielo para amarte Tu conexión es esencial A mi vida entera A mi vida entera A mi vida El corazón que nadie manda No funciona si no es contigo Nos conectamos enseguida al palpitar Cambio el ritmo y yo respiro Oh, gay, oh, oh, escapé pa' muerte Gay Khalil Kardec Y Ouzo Negrega Oh, na, na, na Oh, na, na, na